¿De qué depende que después de la pandemia sigamos teletrabajando o haciendo trabajo remoto? Bueno, en primer lugar, para el sector privado va a depender de cuánto se adaptó, cuánto ganó o perdió en términos económicos con esta estrategia. Si con esto pudieron, las organizaciones se adaptaron, la tecnología funcionó, el trabajo, los objetivos de la tarea se cumplieron, es probable que se pase a lo que serían las modalidades semipresenciales. Algunos días se teletrabaja y otros días se asiste a una oficina para poder intercambiar o para poder monitorear las tareas teletrabajables. También va a depender de cómo el sistema nacional y la inversión en tecnología que se realizan a través de sectores privados pueda soportar el teletrabajo durante todo este tiempo. Seguramente hubo una ampliación en cuanto a lo tecnológico. Hay que ver si esta cuestión sigue creciendo luego de pasada la pandemia. Y en el Estado también es mucho más difícil que las estructuras burocráticas acepten el trabajo remoto, sobre todo porque hay una cultura de la presencialidad. Y bueno, eso claramente es una limitación al momento de gestionar el empleado, de una oficina del empleador a la casa, que es una deslocalización, permite o abre la puerta a que muchas relaciones laborales formales se transformen o sean reemplazadas a través del tiempo en relaciones laborales encubiertas a través del trabajo freelance o monotributistas o simplemente el no registro. La tecnología es la que regula el ritmo del trabajo de la gente. Y a esto, en este contexto de pandemia, si le incorporamos que las personas estamos usando distintos dispositivos, la computadora y a su vez dentro de la computadora las teleconferencias, el correo electrónico, el WhatsApp, los llamados, bueno, ahí lo que vamos a encontrar es que las personas tienen que atender demandas que provienen de distintos dispositivos y seguramente, y esto muchas personas que escuchen o vean este video lo van a comprender, se reducen las pausas, se reduce el tiempo de descanso. Si a esto le sumamos que el trabajo reproductivo que tenemos que hacer en nuestras casas se solapa con el trabajo productivo, o sea, el trabajo que hacemos para una empresa o para una organización, lo que vamos a encontrar es que no hay pausas durante la jornada. Y esto genera mayor carga mental de trabajo, con dolores de cabeza, migrañas, trastornos del sueño y también trastornos musculoesqueléticos por el tiempo que estamos en posiciones estáticas. Y finalmente, no por eso menos importante, los riesgos psicosociales. La inseguridad que significa que alguien no vea todo lo que yo trabajo para cumplir con los objetivos de una tarea, la falta de reconocimiento sobre lo abstracto de realizar esa tarea, también la falta de apoyo social que deviene de mis superiores o de mis compañeros de trabajo, que los puedo tener en un trabajo presencial pero que en la distancia se dificulta aún más y trabajar en situación de angustia frente a la pandemia, frente al riesgo del contagio, frente a la pérdida de los puestos de trabajo que se están viendo. Bueno, todo eso también ayuda a que se vaya deteriorando las condiciones laborales. Porque la gestión del teletrabajo es diferente a la del trabajo presencial. Entonces esto significa también entender y comprender cómo cambian los procesos de trabajo para poder dar tareas en concreto, objetivos en concreto a cumplir, para poder reorganizar un conjunto de tareas de una forma distinta, distribuyendo en forma diferente a lo que es el trabajo presencial, la relación en que aquello que se soporta en tecnología y aquello que se soporta en el propio conocimiento. También ocurriendo, generalmente servicios informáticos, e-learning, traducciones, todo lo que es industrias culturales, edición de videos, bueno, todo esto, animaciones, todo esto ya venía ocurriendo y es un gran potencial para un montón de trabajadores y trabajadoras. A modo de conclusión, los tópicos que me gustaría dejar presentar para un debate son, en primer lugar, que la pandemia aceleró un proceso que estaba presente en la Sociedad del Trabajo, en lo que se llama Sociedad de la Información, y va a quedarse ese debate presente o vamos a poder seguir debatiendo sobre las ventajas o desventajas del teletrabajo, en tanto y en cuanto también se hagan inversiones educativas en infraestructura tecnológica y también las organizaciones, sobre todo las empresas, den esa discusión de cambio organizacional y cambio cultural hacia el interior. Por el otro lado, también tienen que replantearse las organizaciones sindicales, el rol que van a cumplir en este proceso, es importante que los acuerdos de teletrabajo sean voluntarios, que puedan retrotraerse a la situación de trabajo presencial si la persona no se adapta y que estén protegidos por los convenios colectivos de trabajo en cuanto a la jornada, para que esto no invada el espacio de la vida personal. Y finalmente, también pensar en el trabajo colaborativo, que puede hacerse a distancia, pero que ayuda a que el trabajo remoto sea netamente individual. El trabajo colaborativo, pensar en redes de colaboración a través también de las nuevas tecnologías, es una forma de aminorar el impacto psicosocial que conlleva el trabajo en forma individual y disociado de un colectivo de trabajo en las organizaciones. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.